La grandeza del talento nos ha llevado a diseñar un homenaje que sólo los grandes pueden recibir. Un reconocimiento a la voz que emana del alma. Galardón a los grandes, con Gianna Nanini de invitada. Vea a sus artistas favoritos el sábado, a las 10 de la noche, por el Canal de las Estrellas.